Buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo si os acordáis el episodio anterior menudo le habíamos liado ahora los yugoslavos por aquí en el sur que le hemos pillado ahí un hueco y ahora estamos aprovechando el hueco y de hecho otro hueco que veo por aquí no nos sobran por huecos a ver si podemos atacar aquí para irse con el objetivo de que aquí puedan llegar estas tropas bueno va bien dentro que cada al menos a esto le vamos a dar por acá y lo mismo acá apoyemos venga ya está al avanzar avanzar a la hora corre corre tanto queréis avanzar pues avanzar ala a ver qué huecos pillamos ala y yugoslavia va cayendo y ahora conectaremos seguramente con afganistán y ahí ya pues no 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 demonios mira me voy a esperar qué 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 ha pasado aquí el el tercer reich vuelve a las andadas pues juegue con el tercer reich se ha motivado como se nota que tienes estados esenciales suyos qué demonios era esa bandera japón sí por dios ayúdame ahí que no no voy a poder a ver bueno a ver ahí estará alemania ahora recuperando territorios vale a ver venga pilla bucares afganista pilla bucares que ya estamos ahí instrucciones que voy en ahí que vamos guarden las distancias guarden las distancias guarden las distancias no rechazo en nicaragua y demás si rechazamos y ya está sudoslavia capitulado ufff tremendo hueco veo ahí eh tremendo república eslovaca bueno ya está ya el final como capitule ahora la unión soviética y polonia ya es el final para la para la el tema de las facciones de aquí vale aquí ya ha sido un reparto bueno no caminito han hecho aquí la unión soviética capitulado ahora y ahora falta y ahora falta polonia pero polonia está siendo también atacado por alemania eso que es que es eso es como venga recuperemos todo no mira aunque alemania ya ha hecho muy poco por lo menos le voy a conceder que recuperar sus territorios vale vale me gusta ahí ya vienen cerraditos que están a ver si ahora polonia cae y listo vale 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 ahí estamos de acuerdo ahí que está listo para avanzar ah mira molaría ayer ahora ir a atenas órdenes molaría digo a ver si lo hacen bien pues que hay mucho ahí una lástima sufrirías leves o sea que ahora aquí caerá varsovia y a ver qué pasa vale ahora yo soy el que decide las paces así que veamos qué paces vamos pillando a ver a ver paces que pillaremos como que imperio vikingo el imperio vikingo es mío el imperio vikingo como es mío me lo anesiono yo es mío vale vamos voy a hacer reparticiones del resto mejor y luego ya me pillo yo todo porque mi objetivo es hacer como una una anarquista pero versión de nacional sindicalismo no vale vale veamos como el imperio vikingo se decidió unirse como títeres me los anesiono y así de esa manera pues cumplo su objetivo no vale veamos vamos alemania como se ha portado muy bien que lo estoy buscando de hecho por ello aquí como se ha portado muy bien alemania se lo vamos a conceder los territorios que en teoría reclaman o que esponzan también por aquí al final me ha dado una alegría el que se unieran este sé que no este sé que no luego a ver japón también se ha portado muy bien lo que pasa que es cierto que aquí es más dominar por el punto de aquí pero bueno le voy a conceder a ver la unión soviética es cierto que con el tema de afganistán y más ellos han sido los que más se han extendido pero luego con los aliados no han hecho una mierda y querrán luego esto que esto realmente se pilla fácil así que más o menos yo diría hasta el turquemistán pero nada mira mejor vamos a hacer un reparto hasta los urales algo así más o menos y luego ya de aquí pues todo para todo lo que haya aquí para acá y esto entero para japón vale esto todo se lo damos a japón se lo estoy dando a japón ¿no? si solo para asegurarme y no hay ahora islitas estas pequeñas tipo de unión soviética y demás no por aquí no veo nada y ahora pues eso el resto para mí por el tema de lo que os he dicho mi objetivo es hacer como un nacional sindicalismo pero bueno pillamos todo lo que nos falta de aquí tomamos a austria la república italiana entera la rumanía también tomamos albania la república esta de los balcanes rara también lo pillamos etiopía eslovaquia también lo pillamos y somalia ahí estamos pues un buen negocio la verdad es esto ha sido básicamente un reparto mensaje de arganistan Ay, que menuda anexión más rara, eh Bueno, ahí Alemania luego Que ha recuperado territorios coreos O sea, aquí no hay moco y pavo Y aquí, lo veis, no tiene ninguna reclamación O sea, los territorios que le hemos dado Son los que reclamaba Ah, bueno, espérate Ah, se me olvidó Memel Espera, ¿se lo podemos dar? Es que estaría bien devolvérselo A ver, esto que tiene en Clay y mi demás el eje Bueno, el eje Alemania ¿Se lo puedo devolver? Tengo interés en devolvérselo A ver, paso, paso A ver, ¿dónde está el lodo del eje? Aquí Devolver territorio Ah, mierda A usted ya no se lo quiero devolver Bueno, me perdonaréis por Memel, ¿no? O sea, bueno Le he devuelto el resto Así que no No es algo Muy Muy malo, digamos Vale, ahora yo pienso que lo ideal Sería invadir Irlanda ha capitulado Muy buena noticia Yo creo que acabaremos con esto Mira, que pillen África si quieren Ahora mismo Nos falta solo Reino Unido Y Reino Unido está potente Así que a ver cómo lo montamos Bueno, aquí estamos reparando sobre todo Venga, a ver Y ahí ya que avancen Mientras aquí Hostia, no me digas que Bueno, por un lado eso, ¿no? Pero por otro No lo he hecho Qué mal Bueno, señores Hoy este episodio va a ser más Para irnos preparando Para invadir Invadir Reino Unido Qué rabia República del Congo Vuelve a capitular Muy buena noticia Yo aquí me voy a encargar De terminar ya con los ingleses Y decir, venga Adiós, muy buenas Victoria Terminamos la serie GG Y cambiamos de canal Bueno, el contenido No que vaya a dejarlo O que os vayáis a otro sitio A ver Yo diría personalmente Que sería lo ideal Yo lo haría en estos dos sitios Personalmente Esto es lo bueno 100 Espera ahí Los torpedos es que rompen bastante O sea, tú ahora metes ahí Y te los cargas Vale Ahora Ahora viene Vamos a darle prioridad A los submarinos Federación Centroafricana Pero ha sido sobre todo por Yo creo que es más eso Es Japón ahora De hecho Si quieren que se distraigan Ahí los 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 ingleses Y yo me encargo De invadir la isla Vale Ahí estamos Y donde se pone automático En Lisboa No Queremos que se ponga A ver En la zona De Lejate O bueno Normandía Vamos Vale Pues hay Que se vayan produciendo Listo señor Ahí Les enviamos Para allá Y listo Yo supongo Que necesitará La tecnología Para poder hacer Esas cosas Vale Pero que me dices Que ha pasado aquí Para que haga esto Atención Listo para avanzar Esto es Un rojo Vale Vamos a ver Vamos a cancelar estos dos Ya que estos dos Hemos visto Que no pueden hacer nada Pues uno aquí Y el otro aquí Y así Asaltamos Pero yo me pregunto Como Como se han liberado Atención Como se han liberado Si no En teoría No tienen nada No había forma De liberarse aquí Vale Vale Pues ahí Ya que se pongan Vale Pues ahí A ver si poco a poco Se pone Maldito Marruecos A ver Ahora A ver si nuestras tropas Ahí se ponen Y listo Nada Ya han cerrado Y a fin De acuerdo Y ahora aquí Asaltaremos Lo que necesitamos También son barcos Vale Yo creo que ahora empezará Churchill No sé cuántos barcos Tendrá Pero bueno Pero es que lo que no sé Es guerra ofensiva Aquí O sea ¿Qué guerra ofensiva He hecho yo? Sería la pregunta Ay Bueno Por lo menos Ahí Japón Me está ayudando Que es lo positivo Podría ser Que los territorios Ahí Que es eso Es que han llegado A niveles como este De 93 Que lo peor es eso Es que le estamos bajando Vale Vale Y ahí que se vayan produciendo ¿No? Ah Este se ha puesto Solo en Lisboa A que se pongan todos Ahí en Normandía Vale Vale Perfecto Es que se liberan Solo por lo de la fuerza Esta que tienen Y aún así Es que lo peor Es que he usado A los espías Para evitar esto Pero igualmente Lo hacen Es que sobre todo El problema está Vale 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 Y ahí ya Que le damos Vale A ver que tal Es que me pone esto Esta situación Me pone muy tenso O sea O sea Que ahora sea Ala Sorpresa Te regalamos Una explosión De sabor Esto Yo no lo veo O sea Con todo respeto Ah Mira Podemos hacerlo No quiero que recuperen París Pero lo que me da risa Es eso Que Ah No ha vuelto De gol Es que hubiera sido Un cachondeo Ya De Recupero mi Estado base No sé Cosas así No sé Es Un cachondeo Ordenes Necesitemos superar ahí en las reacciones Es que Es que ha vuelto A capitular Pero me veo Reparto más raro La verdad Un 0% Vale Atención Construcciones Y lo poco que queda ahí Madre Bueno Mira Da igual Yo Yo ya lo dejo O sea En el sentido De que Me quiero centrar En Inglaterra Que capitule Ya de una vez Y ala Y me lavo las manos Porque vamos Esto Es para morirse Lo que nos ha costado Todo Para que ahora Cueste tanto Bueno A ver Ahora los 7 Ahí de más A ver Yo lo que quiero sobre todo Es saber Lo naval Entre 138 Y 183 Cuanto será De cada barco Y también Habrá que saber Que calidad Tendrá cada barco Porque ahora mismo Puede que vayamos nosotros Y digamos Ala Los submarinos nivel 4 Con los torpedos Super mejorados Y todo Vence Pues A que A uno Destructores Pequeñitos Que tienes tú De primera generación No sé O sea Ya Deberíamos pensar A ver Como los asaltamos Esto ya No Bueno Esto sí Por supuesto Y esto también ¿Órdenes? A ver Vale Este ya puede Y a ver Si este también Esto va a ser Lo ideal Vale Ahí me están Dando ya Hitler Cosillas Que eso está Mazo de bien Pero lo que me alegro Es que el tercer Rage Se ha recuperado De sus cenizas O sea Esto Parece tontería ¿No? Pero Es tela ¿Eh? Vale 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 Los dos pueden Así que Sin problemas Y ahí de paso Estamos reparando ¿No? Que son Fijaros Todo lo que tenemos Por reparar A ver Si pudiéramos Estaría bien O sea El asaltarle Ya Nada Pero esto tiene pinta Que va a ser más Para el próximo episodio De momento también De submarinos ¿Qué tal vamos? Siete ¿No? Y esto Nada ¿No? Ahora mismo Porque Estamos teniendo Boycott al acero ¿Y si hacemos esto? Mira Esto Esto como no lo estoy haciendo Nada Los Los manda la mierder Este lo voy a reducir El tamaño Por el tema También Este Reducirle La cantidad Pues Si Venga Vamos a hacer Reducirlo Lo que tenemos Que centrarnos Es Todos En este Imposible Desplegar Porque no tengo Man power Al que si Pero Lo peor es que No puedo apurar Más Si quiero Ya Eso Ya sería Eliminarlos Tendremos que cruzar Los dedos Chavales A ver Para lo que Quiero hacer de guerra Yo creo que Tendremos Tiempos de sobra Para luego En un futuro A lesionárnoslo Cuando ya Termina esta guerra Y a ver Como lo podremos Montar Vale Igualmente Vamos a intentarlo Yo creo que ya En el próximo episodio En el próximo episodio Yo creo que Podremos realizar La invasión De De Inglaterra Que yo creo que Tendrá tropas Pero yo creo que La mayoría Están fuera Están por aquí A ver que realizan En fin señores Pues cuidaros Y nos vemos En un próximo video Deos vol De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra Que yo creo que iphase De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra ¡Gracias!